Los Juegos Olímpicos de París 2024 han terminado. Hemos visto la victoria de países que tradicionalmente obtienen muchas medallas como Estados Unidos, Italia, Francia, Gran Bretaña, Australia o China, que de la noche a la mañana es potencia, no solo económica sino deportiva, y otros países que con poco hacen mucho como Guatemala, República Dominicana o Ecuador, que han quedado por encima de México en el medallero. Precisamente esta investigación hace referencia al país azteca. Lamentablemente ha sido una pobre cosecha de medallas, cinco en total, dos de plata y tres de bronce, haciendo un ridículo que se viene haciendo costumbre en cada justa olímpica. Las casas son muchas, pero haremos énfasis en la corrupción a gran escala que vive el deporte en México, un mal que no es de ahora, sino de muchos años atrás. Actualmente la CONADE, manejada por Ana Gabriela Guevara, ha sido blanco de polémica por decisiones equivocadas que ha tenido y por el poco apoyo que ha brindado a los deportistas, en especial a los de las disciplinas acuáticas, disciplina que estuvo manejada por muchos años por el búlgaro Kirill Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación. Todorov fue vinculado a proceso por el delito de peculado, tras presuntamente desviar más de 155 millones de pesos procedentes del arario federal. Es la tercera ocasión que el directivo es vinculado a proceso por un juez, luego de que ha conseguido amparos que han provocado que se repita la audiencia de vinculación. Dentro de las primeras acusaciones a Todorov, al inicio de este proceso, se señaló que posiblemente se encontraba involucrado en una red de enriquecimiento ilícito a costa de la Federación Mexicana de Natación, asociado a la compra de bienes inmuebles que no coinciden con los ingresos que ha percibido en su actividad profesional. Lamentablemente, como suceden en muchos casos en México, el compadrasgo y la corrupción son males que aquejan en todos los niveles. En esta ocasión, no es la excepción. En enero de 2023, Ana Guevara citó a una junta a los deportistas de disciplinas acuáticas para pedirles que abogaran por Todorov. Ante World Aquatics, antes Federación Internacional de Natación, opina, debido a que el organismo desconoció a dicho personaje por malos manejos al frente de la Federación Mexicana de Natación. En dicha reunión, en la que el expresidente de la FMN estuvo presente y cuyos audios fueron publicados por la revista Proceso. Guevara amenazó a los atletas de quitarles becas y apoyos, hecho que finalmente sucedió y desde entonces están en el desamparo por parte de la Provisión Nacional del Deporte. Pese al desconocimiento de World Aquatics e incluso del TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, además de la vinculación a proceso por el delito de peculado por primera ocasión en septiembre de 2021, Guevara mantuvo su apoyo hacia Todorov. ¿Pero quién es Kirin Todorov? Kirin nació el de diciembre de 1980 en Sofía, Bulgaria. Dejó de ser un estudiante sin ingresos desde que se convirtió formalmente en el vicepresidente de Nado Sincronizado en 2003. Desde el 27 de marzo de 2009 comenzó el reinado de Toró al frente de la Federación Mexicana de Natación y Clavados. Estudió Ingeniería en producción en la Universidad del Valle de México. Su padre, ministro Stanchev Todorov, de origen búlgaro, fue empleado del Comité Olímpico Mexicano S.O.M. Mario Vázquez Raña empleó al padre de Todorov dándole la tarea de inscribir a los deportistas mexicanos en competencias internacionales y coordinar que no les faltara lo necesario para su preparación. El padre de Todorov fue despedido por ausentismo y problemas de salud mental. Eso sí, adquirió propiedades por valor de 9.8 millones con un salario mensual de 8.600 pesos. Kirill Todorov, ya como cabeza principal de la Federación Mexicana de Natación y Clavados, comenzó su administración con acusaciones de corrupción, desvío de recursos públicos y opacidad. Una investigación de la revista Proceso encontró que, desde 2015, Kirill Todorov, su esposa Lubomira Ivanova Pechova y sus padres, Minscho Todorov y Mariana Lubomlova, aumentaron su patrimonio inmobiliario en México, donde casas y departamentos de lujo figuran en su patrimonio. Además, se ha encontrado envíos de dinero desde México a bancos de Londres. Marina es dueña de una empresa en Londres. Por si fuera poco, la esposa de Todorov envió dinero a sus hermanas, la Tinca y Daniela. Ambas han recibido transferencias en euros entre 2013 y 2015. El 28 de noviembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia de hechos por apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Todorov y tres personas más ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República. Kirill Todorov fue vinculado a Proceso en septiembre del 2021 por el delito de peculado. Luego que se detectaron cantidades millonarias destinadas a la Federación Mexicana de Natación que se desviaron a las cuentas de Todorov. En 2021, la Asociación de Natación de Nuevo León solicitó formalmente a la Federación Internacional de Natación, ahora World Aquatics, su intervención para retirar de su cargo a Kirill Todorov debido a irregularidades en la Federación Mexicana de Natación. La carta fue firmada por más de 3.000 personas entre deportistas, entrenadores y figuras de este deporte en México como Nelson Vargas, quien fue despedido de la Federación Mexicana de Natación por acusar a Todorov de corrupto, Felipe Etibio Muñoz, Fernando Platas y Juan Manuel Róter. El periodista José Ramón Fernández, indignado por el accionar de Ana, dijo, No puedo creerlo. Ana, desconozco a la atleta que conocí. ¿Por qué has cambiado tanto? Tú fuiste atleta y pasaste por muchos problemas. No puedes tratar así a los deportistas mexicanos. Todo por proteger a Todorov, que está acusado de peculado. Todorov es un ejemplo tan solo de una federación. ¿Cómo estarán las demás federaciones? Lo que resulta lamentable es que Ana Guevara pasó por carencias y poco apoyo. Ahora que ella tiene el poder de ayudar, hasta defiende a Todorov. No te olvides de comentar este video. Dale me gusta. Déjanos tu comentario sobre este tema. Hasta el próximo video.